A pesar de que en la Real Academia Española de la Lengua dicen estar atentos a incorporar nuevas palabras al diccionario, existen muchísimos mexicanismos que la academia no ha aceptado. Por ejemplo, cuando se va a armar un merequetengue, nosotros sabemos que se trata de una fiesta. Y para que salga bien, tal vez te pidan que le entres a la coperacha, es decir, que coperes. Si además oyes que uno de tus amigos llegará con un peinado locochón, no necesitas que te expliquen que se hizo algo extraño en el cabello. Ahora, es probable que a ti te parezca que se ve chipocludo, aunque si te ofrecen peinarte igual, dirás Nel, y nadie se enmuinará por eso. ¿Qué hubo? Tú sí conoces todos estos...